Para que vean qué consiste en prescribir un tratamiento. No solamente, ya, escribo la receta de indicación y la letra también. A veces no se entiende la indicación y puede administrarse otro medicamento equivocadamente. Y solamente, solamente la administración, todos los errores que pueden haber. ¿No? Un medicamento equivocado, el diluyente equivocado, que se etiquete inadecuadamente, sea para otro paciente, la dosis inadecuada. Una concentración también equivocada. A veces uno puede indicar una dosis de... Hay algunos medicamentos, ahorita no se me viene a la cabeza, que tienen una concentración y hay otra concentración, ¿no? Por ejemplo, al meropenem, ¿no? A veces viene de 500, a veces viene de un gramo. Pero si yo pongo solo meropenem y no pongo 500, o no pongo un gramo y no reviso, puede ser que le esté dando una dosis inadecuada. Que pueda estar contaminado, etcétera. Hay varios factores que pueden afectar que un medicamento entrovenoso, ¿no? Estamos hablando de medicamentos entrovenosos, tenga problemas en su administración. Y ojo, durante la administración también hay que monitorizarlo hasta que termine de pasar el medicamento. Lo que hizo el médico estaba bien, ¿no? Póngase que le indicaba y se iba. Después hasta ubicarlo, llamarlo y quién sabe qué pasaba. Estas son las reacciones que pueden ocurrir. Desde reacciones leves, que no tienen ningún problema, bueno, más que la molestia para el paciente, que es un enrojecimiento por irritación. Ojo, no es igual a infección, porque ojo, no es un químico que puede producir inflamación en algún tejido orgánico, ¿no? Las mismas reacciones químicas del medicamento o la mezcla que puedan haber elegido, etcétera, ¿no? Ya las complicaciones pueden subir a flevitis, ya les comentábamos que no ameritan más que un tratamiento local. Ojo, una flevitis no es infección necesariamente. Puede ser irritación solamente y el manejo es local o antiinflamatorio, nada más, ¿no? Pero igual tiene otro costo, ¿no? Trombosis también puede coagularse, puede haber reacciones agrícolas locales, puede haber embolias, reacciones sistémicas, hasta shock tóxico, falla hepática aguda por medicamentos que le colocaron, etcétera, ¿no? Entonces, plantecar un medicamento no es tan, tan, tan sencillo. Hay muchas consecuencias, no las voy a traer acá, está en la misma biografía que las podemos compartir más adelante, de consecuencias para la salud y, pero también económicas, ¿no? Puede inclusive causar la muerte, ya lo, ya lo mencionamos, pero algo que ocurre bastante es esto, que a veces se malinterpreta como infección, etcétera, ¿no? Es una irritación tisular por estos químicos que tienen un pH distinto al, al, al del, al del organismo, ¿no? Obviamente todo esto aumenta las complicaciones, aumenta los costos, miren acá, algo que pudo tratarse simplemente con tableta, tuvo que trasladarse en una ambulancia, estar un día hospitalizado, ir a visita domiciliaria dos o tres días, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una paciente oncológica que tuvo una complicación y le dieron meropenia en banco. Miren cómo estaba la piel, ¿no? Aumento de volumen, eritema. Y eso, ¿no? Ustedes dirían, meropenia en banco, esto es una infección, efectivamente. Esto es una irritación química, ¿por qué? Porque esa vía estaba, quizá no la habían cambiado, se había extravasado, etcétera, etcétera. Entonces el tratamiento ahí es igual retirar, ¿no? Retirar esa vía, poner, digamos, en platos tibios, calientes, hidratar esa zona, etcétera. Y miren esta zona cuarenta y ocho horas después. No toda flevitis es infección. Tengan claro cuándo, en algún momento, ojalá vuelvan al hospital en internado, por lo menos, y tengan algún paciente con flevitis, ¿no? Y ojo, también, esto también tiene que ver. Hay muchos internos, hasta residentes, que solamente evolucionan con el paciente hasta acá. Las manos están tapadas acá y no le ven nada. Y después fiebre, 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 y ni siquiera uno lo destapa en la visita y está esto así. Y nadie se dio cuenta. O peor, peor, acá al menos está con un apósito transparente y se puede ver. Peor todo esto con esparadrapo. Ojo, esta fecha nunca le dan caso. Muchas veces es simplemente el cambio del esparadrapo, no de la vía, ¿no? Entonces siempre tienen que ver, cuando un paciente tiene algún dolor, alguna fiebre por ahí, ver si tiene flevitis. El tratamiento no es mero banco, el tratamiento es quitarle la vía y ponérsela al otro lado. O si es que amerita también antibiótico, amerita no, si no, si no amerita, quítenle todo. Pásenle a vía oral.